Nicaragua cerró el 2022 con una deuda externa de 14.903.7 millones de dólares, lo que equivale al 95.1% del PIB del país, con 15.671.6 millones de dólares, informó el Banco Central nicaragüense. Del total del endeudamiento al finalizar diciembre pasado, 8.122.7 millones de dólares correspondieron al sector público y 6.780 millones de dólares al sector privado, precisó la Autoridad Monetaria en un informe. La deuda externa total aumentó en 296.8 millones de dólares respecto al 2021, debido al aumento de la deuda externa pública de 316.8 millones de dólares, dado que el saldo de la deuda externa privada disminuyó en 20 millones de dólares, explicó el ente emisor. Los desembolsos de préstamos en el 2022 fueron de 3.347.6 millones de dólares, de los cuales el 74.3% provino de acreedores privados y el resto de acreedores oficiales bilaterales, de acuerdo con la información. Del total de desembolsos, 2.687.3 millones de dólares fueron para el sector privado y 660.2 millones de dólares al sector público, detalló la Autoridad Monetaria. Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos externos fueron el comercio con el 38.5%, intermediación financiera con el 19%, electricidad, gas y agua 11.9%, construcción, 10.5%, transporte y comunicaciones, 6.2%, industria manufacturera, 4.6%, minería, 3.3%, servicios sociales, salud y educación, 2.3%, entre otras. En tanto, el servicio de la deuda externa fue de 3.231.2 millones de dólares, de los cuales 2.988.1 millones de dólares fueron pagados de principal y 243 millones de dólares en intereses y comisiones, precisó el Banco Central. Del total del servicio pagado, el 86.5% correspondió al sector privado y el resto al sector público, según el informe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.